Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje, soy fan de verte prefundir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escapárate, de que te dejes seducir. No me dejes que dé mi opinión, eso a ti no te importa, por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque si, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo ser un espectador. Soy fan de ti, de tus vestidos de carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brinche, eres un animal salvaje. No me dejes que dé mi opinión, eso a ti no te importa, por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque si, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador. Y que si, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo ser un espectador. Soy fan de ti, soy fan de ti. Yo les voy a arruinar la vida.